Hubo un trenzatón. Suena raro, ¿verdad? Pues sí, trenzatón. Así se llama. Estábamos hablando de un banco de pelo. Pero ayer, 100 mujeres jóvenes y niñas donaron sus trenzas en el Hospital Juárez de México para elaborar, ya sabemos, y entregar pelucas para beneficio de pacientes con cáncer. Con el cabello corto, la sonrisa dibujada, con una gran satisfacción, y su larga trenza sostenida en la mano. En señal de victoria salían las niñas, jóvenes y mujeres adultas a depositar su hermosa cabellera en donde serán trasladadas para elaborar las pelucas. Les llaman pelucas oncológicas. Sí. Sí, están destinadas exclusivamente y todas de manera gratuita a las niñas y adolescentes que están pasando por un tratamiento de quimio. que es muy agresivo. Es el único recurso con mayor efectividad que se conoce. Hasta el momento. Pero pasan por... Tenemos que apoyar firmemente si hay un familiar en esa situación. Sí. Porque pasan por... Pues, desde falta de hambre, ánimo y una sensación de incomodidad física muy acentuada. No, y además el ver que su cabello se les cae, se quedan sin cejas, sin pestañas. Y además adquieren un color de piel así como tono papel. Muy pálidos, ¿no? Entonces, eso luego también, digo, todo lo que van pasando de los tratamientos que son muy rudos y además cada vez es más fuerte la consecuencia que tienen, ¿no? Digo, la quimioterapia les recupera de un problema muy grave, pero también les afecta otras partes del organismo porque desgraciadamente así es. Es invasivo el tratamiento. Tuve una cercanía muy, pues, cariñosa con Lourdes Guerrero durante mucho tiempo, tanto profesional como amistosa. Y era tan doloroso ver que ella no dejaba de presentarse a sus compromisos profesionales, pero poco a poco fue tomando ese color extraño y ya después se ponía una pañoleta cubriéndose su cabeza. Con un sombrero. Y vas viendo su transformación hasta que llega la muerte que parece una sentencia ya difícil de detener, pero ese es el esfuerzo que se hace en nuestros servicios hospitalarios. Sobre todo antes la quimioterapia tenía muy bajo nivel de éxito. Sí era una esperanza, ¿no? Sí había gente que se curaba, pero la mayor parte de ellas, pues, no les servía. Era demasiado vigorosa la enfermedad. Pero ahora ya hay nuevos tratamientos que dan más certeza de que posiblemente se libre de lo peor. Tenemos ejemplos muy importantes. Daniela Romo estuvo sometida a un proceso de quimioterapia largo, doloroso, tuvo todas las consecuencias. Pero ella, recientemente, Edith González. Y ya hay varias que afortunadamente han superado la enfermedad, pero sí han enfrentado todos los inconvenientes de los tratamientos que son muy difíciles. Y tienen mucho trabajo los hospitales. Hay fila de interesados. No, y además que cuando por alguna razón falta un medicamento, es terrible. O sea, porque muchos procesos que iban bien, que iban superando la enfermedad, tienen unas complicaciones, unas reversas que son muy, muy dolorosas. Sin embargo, se está buscando, fíjate, que haya medicamentos que sean menos dañinos en cuanto a la quimioterapia, porque hay diferentes quimios. Menos agresivos. Exacto, que nada más vayan enfocados a donde esté el problema y dañen lo menos posible el resto del cuerpo. Dulce quiere dar una opinión, agregarla. Fíjate que apenas en cuanto a los tratamientos que son tan agresivos, veía que en Durango hay un pueblo que se dedica a cultivar alacranes. Pero esos alacranes son usados especialmente por la medicina cubana para crear un medicamento que contrarresta ciertos efectos de las quimioterapias. No funcionó, no ha funcionado hasta la fecha como el tratamiento en sí contra el cáncer, pero sí disminuyen muchísimo todos esos estragos que va ocasionando el tratamiento, que es muy desgastante y a veces contraproducente. Gracias.